Si, con ganas en la manga Si, si, antílopez canca Juanito dice Yo escapaba de mi sombra para no dejar testigos Tu coleccionabas domadores de serpientes Yo tenía miedo de estar a solas contigo Tú guardabas en tu boca un pedazo de pan caliente Yo que siempre fui Pompeya y tú la alabas del volcán Tú piel que no engaña, pestaña del huracán Tú la jardinera de las flores que crecen junto a mi lecho Guardas la primavera bajo el pecho y el resto es poesía He tratado de anatomía, de tu triste soledad junto a la mía Y mañana ya dirá la providencia Si sabe el universo de cremencia Lo que dice la experiencia es que aunque soy un hombre ateo Sé que un Dios sin nombre te creo para ser la norma exacta de mi deseo Y sé que mi paseo se termina cuando tú dejas que entre a rezar en la mezquita de tu vientre Y pobre destulis es al galope En busca del veneno que eres salve de los besos de Penélope Más que decir si nada es para siempre Si el tiempo es un ladrón y el amor un accidente Pero tú eres el sueño que sueño cuando sonrío La vida sin ti es un poema en un teatro vacío Y yo solo ansío ver la fiesta de tu sombra Cantar junto a la orquesta de tu voz cuando me nombra Para mi madre por lo bueno y por lo malo Por demostrarme que el amor es un regalo Por la palabra y por orgullo de la sangre Por el simple milagro del beso que mata el hambre Ella me enseñó a andar de frente A no fingir y a sentirse el almaciente A no mentir cuando todo el mundo miente A mirar siempre a los ojos cuando hablo con la gente Me dijo hijo sé valiente Valiente Que aquí la vida es cruel Que no te engañe una fachada reluciente Que lo único que importa está debajo de la piel Y si la vida viene y no hace concesiones Mamá me dijo hijo has de estar dispuesto A echarle más cojones que el resto A poner el corazón En cada palabra de tu texto Y tu palabra fue mi escuela Mi centinela El viento de mi vela De ella aprendí a defender a mi familia y a mi nombre Y siempre comportarme como un hombre Y yo soy la fruta del manzano Tu larga sana de la forma y de la calma Forma del alma de mis hermanos Tú eres la alfarera Yo tan solo barro entre tus manos Y arañame Hasta que sangre Porque tus besos me dan calambre Arañame Así es familia Sean bienvenidos Arañame Hasta que sangre Porque tus besos me dan calambre Increíble conexión Zaragoza, Madrid y Málaga Arañame Hasta que sangre Porque tus besos me dan calambre Arañame Nen de la hipoteca Cagan, Tilo, Cerdito Hasta que sangre Porque tus besos me dan calambre Arañame Café, familia Arañame Hasta que sangre Porque tus besos me dan calambre Oro 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 Gracias.